No sé lo que pediría a esta extraña Navidad No quiero bisutería, ni a mi nombre una ciudad Solo quiero tu atención y te escribo una canción Soy la de Algarcón Todo lo que quiero eres tú Ya no quiero más perfume, aunque se arde Cristian Dior Ya tengo la bata manta y este es mi tercera y con No me gustan los Ferrari, ni tu casa en Benidorm Ni des HBHM, ni el ahumado de salmón Solo quiero un poco más Eres tú mi prioridad, make my wish come true All I want for Christmas is you Me has traído por borones de destepa capital Las dos chinos de Sanlúcar y Pesebe de la mar De Alicante unos turrones, duro y blando que caray Dos jamones de guijuelos y el premio de Spotify Déjame ya de adular, para ya de regalar Y toma el marabú All I want for Christmas is you Mi corazoncito está a partir de liquidación Oportunidades, estoy de saldo y de ocasión Soy una buena ganda Y canto por pachanga, disfruta, riva y baile Quiero beber gratuito a la eternidad Ya no quiero más perfume Aunque sean de cristian dior Ya tengo la manta, manta Y este es mi tercera y con No me déjame en tu porche Grida y disfruta el deporte Make my wish come true All I want for Christmas is you All I want for Christmas is you, baby Todo lo que quiero eres tú, baby. Ahora hay un poco clima y lluvia, a ver si te esperas, hombre. Todo lo que quiero eres tú.